La conocí en un video bar Vestida de gris, seducí a caminar Yo le pregunté su nombre y edad Y ella respondió, llévame a bailar Su nombre es G-O-R-R-I-S Gloria, Gloria, ella se llama Gloria, Gloria Tan solo la vi, ella me sonrió, mi ojo me volví, le pedí su amor Nunca imaginé, lo que iba a pasar, cuando me acerté, me quería besar Nombres G, G, L, L, O, R, R, I, 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 I ¡Gloria! 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 Gracias.